Eso es, para ti, a mí, ¿cómo es eso? Azúcar ¡Ajá! ¡Se viene! ¡Puedo ir a la serie de generos de agua! ¡Chistilla! ¡Dale! ¡Dale esa palmita, familia! ¡Dale! ¡Dice! ¡Dale! ¡Dio! ¡Dale! ¡Dale, o! ¡Ali, ali, ali! ¡Se la llevó! ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali! ¡Se la llevó! Y cada día te quiero más No se lo puede dar Solteras me va a quedar Claro que sí Y no inventes, evita que dar sí Mira Y solteras me va a quedar Solteras me va a quedar Solteras me va a quedar Y solteras me va a quedar Solteras me va a quedar Esta noche no me acuesta, que vengo de borracera ¿Qué con él? ¿Qué con él? Esta feria no me acuesta, que vengo de borracera ¿Qué con él? ¿Qué con él? ¡Toda la cena, señora, por favor! Esta feria no me acuesta, que vengo de borracera ¿Qué con él? ¡Toda la cena, que vengo de borracera! Esta feria no me acuesta, que vengo de borracera ¿Qué con él? ¡Toda la cena, que vengo de borracera! ¡Vamos a ver! A la puerta de todos los mares, que vengo de borracera ¡Que vengo de borracera, que vengo de borracera! A la puerta de todos los mares, que vengo de borracha A la puerta de todos los mares, que vengo de borracera ¡Vengo de borracera, que vengo de borracera! Y en el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, te estábamos besando con otra persona. Te lo he entregado, te lo he regalado, con tu camiseta y tú, y tú me vas a cambiar con tu depresión, no es nada más, ya no es tú, no me digas un beso, solo por eso yo no voy. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, déjate querer, mujer. No tengo salida, yo cumpleciendo yo, mi cuerpo perdida. Déjame soñando, y aunque sea mentira, porque tengo miedo. No tengo salida, yo cumpleciendo yo, mi cuerpo perdida. No tengo salida, yo cumpleciendo yo, mi cuerpo perdida. No tengo salida, yo cumpleciendo yo, mi cuerpo perdida. No tengo salida, yo cumpleciendo yo, mi cuerpo perdida. Gracias por ver el video.